Arnold Schwarzenegger dice que se siente, fantástico, después de someterse a una cirugía de corazón. Es posible que se le conozca como un robot asesino, pero en la vida real es solo un ser humano. Arnold Schwarzenegger, el actor y ex gobernador republicano de California de 73 años, reveló en las redes sociales el jueves que se había sometido a una cirugía cardíaca. En la publicación, que se compartió tanto en Instagram como en Twitter, Schwarzenegger dijo que le reemplazaron la válvula aórtica en el centro médico de la clínica Cleveland en Ohio. Una válvula aórtica defectuosa no es algo que deseas tener, considerando que ayuda a que la sangre fluya desde el corazón y por el resto del cuerpo. También puede provocar estenosis aórtica y es más común a medida que las personas envejecen. Otros, como Schwarzenegger, tienen problemas cardíacos toda su vida debido a un defecto congénito. Schwarzenegger publicó que ya se sentía mejor. Me siento fantástico y ya he estado caminando por las calles de Cleveland, disfrutando de sus increíbles estatuas, escribió en Instagram. Gracias a todos los médicos y enfermeras de mi equipo, agregó esta no es la primera cirugía de corazón de Schwarzenegger. Schwarzenegger se sometió a una cirugía corazón abierto hace dos años para reemplazar una válvula pulmonar, luego de un reemplazo de válvula pulmonar anterior en 1997. La válvula pulmonar del gobernador Schwarzenegger fue reemplazada con éxito y actualmente se está recuperando de la cirugía y está en condición estable. Tuiteó Daniel Ketchel, portavoz de Schwarzenegger, en 2018. La válvula pulmonar ayuda a que la sangre fluya desde el corazón a los pulmones. Los problemas con esta válvula pueden provocar estenosis de la válvula pulmonar e insuficiencia de la válvula pulmonar. Schwarzenegger no es el primer político que ha luchado con problemas del corazón y el problema no discrimina las líneas partidistas. Los registros médicos del presidente Donald Trump revelaron que tenía una forma común de enfermedad cardíaca en 2018, mientras que el exaspirante presidencial y senador de Vermont, Bernie Sanders, tuvo un ataque cardíaco en 2019. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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